Un saludo especial para todos ustedes, estamos prácticamente a las puertas de la cuaresma. ¿Qué significa la cuaresma? La cuaresma significa muchas cosas, además de la penitencia, podríamos buscar la razón, por qué penitencia, por qué cuaresma, por qué privaciones en la cuaresma, sencillamente para prepararnos a la Pascua, el gran misterio y el gran acontecimiento de toda nuestra vida. Pascua que es alegría. Y en esta cuaresma, contemplemos un poco lo que hizo Jesús antes de entregarnos a nosotros. Se preparó, se preparó durante muchos años y se preparó porque la misión de Jesús es una misión de amor. Y de esta manera, con ese dinamismo del amor, la cuaresma, las privaciones o las oraciones, hagámoslas todas con un amor grande al Señor. Si hay amor, las cosas se hacen fáciles. Si hay amor, las cosas no pesan, no nos quejamos. Si hay amor, le damos también igualmente más gloria a Dios.